Bienvenidos a este bloque especial de Mirpoint, porque estamos hoy en Las Cañitas, en Arce 554, junto con Alejandro Valle, ya lo conocen. El asesor técnico de lo que es plataformas, elípticos, el entrenamiento funcional. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien, y digamos ansiosa para conocer este elíptico de Octane Pro 4700, el más completo de todos, ¿no? Sí, este es el tope de línea, es el elíptico que se menciona, que es el mejor elíptico del mundo. La característica de este más completo es, por ejemplo, algo muy innovador, y es que regula la distancia de la zancada. Eso es algo único en el mundo. Aparte del ventilador, de la cantidad de programas que tienen, que cada modelo tiene una característica especial en cuanto a los programas que desarrolla, y que tiene pulsómetro en la mano para mejorar o cambiar los niveles desde la toma de posición, el panel de control, y que es algo muy sencillo de utilizar. Es muy pequeño y robusto, puede soportar 24 horas al día, 150 kilos una persona. Tiene el pulsómetro acá, los niveles, muchos programas. Tenés un personal trainer con tocar un solo botón, por ejemplo. La forma de entrar, la altura de ingreso es muy pequeña, o sea que para una persona que tiene poca movilidad se puede mover muy bien. También los brazos son convergentes, lo que es algo biomecánicamente perfecto para manejar. Perfecto. Ahora, ¿por qué recomendás que en el gimnasio tienen que tener este estilo elíptico hoy en día? Porque la verdad es que no hay otro elíptico que reúna estas características. Se caracteriza por ser único, y además porque no hay diferencia de precios con otros de otras marcas. De hecho, es más económico que otras marcas de menor nivel. En el mundo, la utilización de los elípticos ha subido hasta, inclusive, superar la cantidad de cintas en un gimnasio. Ahora se ponen más elípticos que cintas en todo el mundo. Y una de las razones es, más allá de que el andar es muy suave, no tiene impacto en comparación con una cinta, no tiene costo de mantenimiento. Que es una gran ventaja del elíptico, no utiliza electricidad. Una gran ventaja del elíptico en contra de las cintas. Y que utiliza muy poco espacio. ¿Los datos de contactos? En Mirpoint, acá en Arce 554, y si no en la página, www.mirfitness.com.ar Muchas gracias. De nada, al contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!